El recate de la empresaria Jacqueline Salazar, la Policía Nacional, brinda una conferencia. La Policía Nacional del Perú, una vez más, de manera profesional, trabajando articuladamente con la Borda de Inteligencia y con el grupo táctico Greco, la División de Investigaciones, Secuestros y Extorsiones logró rescatar a esta víctima que había sido secuestrada desde el 13 de mayo hasta el día de ayer. Once días en cautiverio por estos delincuentes quienes la arreglaron, la secuestraron, la llevaron a este lugar de cautiverio donde la tenían ahí. Once días tratándola mal, sin embargo, la policía logró rescatarla el día de ayer. Esto es una advertencia a todos los delincuentes. No hay crimen perfecto porque la policía los va a capturar para ponerlo tras las rejas. Las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú son profesionales y han visto el día de ayer este resultado. La familia no quería que la Policía Nacional del Perú intervenga y la policía para salvaguardar la vida de la víctima se retiró. Sin embargo, de oficio hemos estado trabajando para ubicar esta banda criminal y hemos capturado a tres integrantes quienes registran un amplio puntuario policial. Pero días anteriores capturamos a otro, al conocido como Brandon. Importante captura que también nos conllevó luego a desarticular esta banda criminal y rescatar a esta víctima. Mayor detalle se lo va a dar el coronel Carpio Ordaya. Gracias, mi señora. Señoras y señores, tengo ustedes muy buenas tardes. Para informarles con relación al secuestro de esta empresaria, Jacqueline Yalina Salazar, esto ocurrió el 13 de mayo del 2024. Ellos han seleccionado a esta víctima posiblemente a raíz de la información que han obtenido de las redes sociales, ya que ella era propietaria de un gym, que ella lo tenía en el distrito de comas. Entonces, tras esa actividad que ella realizaba en este gym y tras otras informaciones que ellos publicaron en sus redes sociales, es que estos delincuentes la seleccionaron a ella como una víctima potencial para un secuestro. De tal manera de que luego de que seleccionan a su víctima, ellos comienzan a hacer acciones de reglaje, de seguimiento. ¿Para qué? Para poder ubicar el lugar adecuado para interceptarla y secuestrarla. Para ello, lógicamente, estos delincuentes se han aprovisionado de vehículos mayores y menores, automóviles y motocicletas para hacer estas acciones previas al secuestro. Un reglaje que ellos han realizado muchos días antes de que se perpetue el secuestro. De tal manera de que ellos, para esta oportunidad y para este evento criminal, ellos eligieron un lugar adecuado como la Panamericana Norte en el distrito de Los Olivos, cerca a la comisaría de ese distrito. De tal manera de que ellos, tras el seguimiento que han realizado al vehículo de la víctima, la interceptan en ese lugar y es ahí pues donde estos sujetos descienden de una minivan con armas de fuego. Luego de reducir a su víctima, la obligan a salir violentamente de su vehículo y ella es arrastrada hasta el vehículo de ellos y se dan a la fuga, con rumbo al cono norte de Lima. Es así de que durante su cautiverio, que duró 11 días, donde ella estuvo privada de su libertad, estos delincuentes comenzaron a negociar con la familia y le exigían que por su libertad, ellos debían de pagar la suma de dos millones de soles. Suma que para la familia era excesiva y muy difícil de conseguir. Es así pues que del desarrollo de las investigaciones iniciales que se practicaron, estos delincuentes obligaron al señor a que haga una publicación periodística ante las redes sociales, ante la prensa con la finalidad de que la policía no intervenga y es así pues de que en forma silenciosa y muy reservada y muy discreta continuamos realizando las labores de inteligencia operativa. De tal manera que nosotros no afectábamos la labor de negociación que realizaba la familia con los delincuentes. Y es así pues de que del resultado de estos días, de esa paciente labor de inteligencia operativa, es que nosotros hemos podido obtener una suficiente cantidad de información para poder llegar a ubicar el lugar de cautiverio. Y es así pues que el día de ayer, tras ubicar la base de cautiverio que quedaba aquí en la manzana A, lote 12 de la residencial Costa del Sol en Carabahillo, se puso en ejecución un operativo policial con la participación del grupo táctico Greto y personal de la Dijimil. De tal manera de que se pudo rescatar sana y salva a esta empresaria. Ella permaneció privada de su libertad en un ambiente que ellos habían acondicionado dentro de este inmueble, como pueden apreciar acá, donde es lo característico que siempre emplean ellos, que es la colocación de un colchón sobre el suelo, donde ella permanece, ha permanecido tendida la mayor parte del tiempo, maniatada y amordazada, de tal manera que permanecía inmovilizada. Le daban sus alimentos, hemos podido apreciar ahí que solamente había botellas de agua con restos de queques, de pasteles nada más. De tal manera de que en este ambiente, así mismo que estaba en un estado muy deplorable, como pueden apreciar ustedes, a ella la han mantenido ahí encerrada en ese lugar. Asimismo también, colindante a ello, había un ambiente que era un baño, como pueden apreciar acá, igual en pésimas condiciones de higiene, sucio, y en donde ella realizaba sus necesidades fisiológicas delante de ellos, para mantenerla siempre ella bajo vigilancia. Aparte de eso, en el ambiente contigo había un lavadero, donde pueden apreciar acá los precintos de seguridad, con los cuales ellos maniataban a la víctima con la finalidad de que permanezca inmóvil, inmovilizada. Y es así que en este lugar de cautiverio, también ella era obligada también a que lance mensajes a su familia, suplicantes, para lograr su liberación. Como resultado de este operativo policial, se logró la captura de tres delincuentes que forman parte de esta banda criminal, que responden a los nombres de Luis Andrés Chaupis Morales, alias Cheto, Alfredo Tino, Cano Alia Galos, alias Ejón, y Brian Tony Yomona Quesada, alias El Narizón. Ellos son integrantes de esta banda criminal, que han tenido funciones muy importantes y muy vitales para la consumación de este secuestro y para la custodia de la víctima, en donde ella permaneció por 11 días privada de su libertad. Ella ha estado bajo la custodia de estas personas, que no solamente se han encargado de la custodia, sino también que ellos han efectuado acciones de reglaje y de seguimiento, son actos preparatorios para cometer el secuestro. Y de tal manera, puede ser que en el mismo lugar, este lugar de cautelio, se encontró una motocicleta y es la moto que sus características coinciden con los videos que hemos visualizado durante todo el trayecto y el desplazamiento que ella siguió desde que salió de su centro de trabajo. Estos delincuentes, los tres, forman parte de una banda criminal que no solamente se dedica al secuestro, sino también a cometer otros delitos conexos, como la extinción. Y, asimismo, ellos, los tres, presentan un amplio puntuario policial, tienen denuncias, tienen antecedentes policiales, también tienen procesos judiciales, como pueden apreciar acá los tres, contra el patrimonio, por robo, hurto, por tráfico de drogas, lo cual, pues, los reviste ellos como unos delincuentes peligrosos. Asimismo, también, aquí, también se pudo incautar un vehículo en el cual estaba viajando uno de los delincuentes, y que es el vehículo con el cual ellos también han realizado los actos preparatorios por el secuestro en la etapa del seguimiento y arreglaje. La moto, igualmente, y asimismo, también se han incautado tarjetas de crédito, teléfonos celulares, manuscritos, y otros elementos de convicción que los incriminan a ellos en este hecho delictuoso. De tal manera que, de esta manera, hemos desarticulado parcialmente a esta banda de delincuentes, continuamos con las investigaciones correspondientes con la finalidad de lograr la identificación, ubicación y captura del resto de los integrantes que ya se van a dar en estos días. Y de esta manera, pues, vamos a lograr de que nuestra ciudadanía confíe en la Policía Nacional, les vamos a dar esa tranquilidad que ellos necesitan, con la confianza de que nosotros, los que pertenecemos a la Dirección de Investigación Criminal, estamos sacando de circulación a muchos delincuentes. Desarticulamos bandas con la finalidad de que ya caben los secuestros y las extorsiones. Muchas gracias. Pero los detalles que brinda la policía sobre el caso de Jacqueline Salazar. Vamos a ir a un corte, pero regresamos con mucho más en TV Perú Noticias.